Música Muchas gracias Marioxi y Emilio, bueno pues aquí nos encontramos nada menos con Tony Morejón, como ustedes saben estamos ya en temporada de huracanes y siempre es importante pues repasar nuestros planes, nuestras medidas de emergencia, si es que nos vemos enfrentados a una situación como esta, ojalá que no, pero es mejor precaver que tener que lamentar y por eso tengo por acá a Tony Morejón del condado de Hillsboro, ¿cómo estás Tony? Alito, gracias. Gracias por estar aquí como siempre para hablar una vez más de los huracanes, lo hemos hecho en la radio, la televisión el año pasado y esta vez pues nos tocó invitarte una vez más para hablar acerca de huracanes, ¿cómo está todo? Estamos bien, pero tenemos que estar preparados. Eso yo creo que es lo principal. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que muchas personas se han despreocupado un poco porque hemos tenido la gran suerte de que no hemos tenido un huracán que nos haya afectado directamente aquí en mucho tiempo y muchas de esas personas dicen, ah no va a pasar nada, voy a comprar las cosas, pero no va a pasar nada. Correcto, eso nos preocupa a nosotros porque el último huracán que estuvo directamente en la Guaya de Tampa fue en el año 1921. Sabes que tenemos imágenes, podemos conseguir algunas imágenes de ese huracán, los estragos que causó y fueron bastantes los estragos que causó ese huracán. Así que ahí tenemos las imágenes de lo que pasó en aquel entonces, en 1921, creo que quedó prácticamente destruido. Fue categoría 3. Sí, señor. ¿No? Pero el problema es que si un huracán de ese tipo de aquí otra vez, lo destruye. No, me imagino. Destruye. Recuerdo en el 2004 fue cuando vinieron todas esas series, el desfile de huracanes y tormentas que pasaron por la Florida. Recuerdo estando en la radio durante la emergencia porque estuvimos ahí hasta que se nos fue la luz, hasta que no pudimos transmitir más. Las personas que nos llamaban, todo el mundo estaba confundido esto de qué es lo que tenían que hacer. Yo vivo en tal dirección, estoy en una zona de evacuación, tengo que irme de mi casa, me tengo que quedar acá, etc. Así que yo creo que es importante, Tony, hablar acerca de las diferentes zonas de evacuación que existen. Sí, señor. Para que las personas sepan si deben o no deben irse y cuándo es que deben de irse de sus casas. Sí, hay cinco diferentes zonas y las cinco zonas corresponden con las fuerzas del huracán. Una categoría 1, 2, 3, 4, 5, siendo la peor. Y las personas viven en town and country, por supuesto, no lo saben, que viven en zonas también de evacuación. Las personas viven en los ríos, las personas viven a la orilla del mar. Entonces son lugares, zonas peligrosas, cuando puede venir una marejada del mar y se puede llevar todo. Las personas que viven alrededor de lagos, ¿también corren peligros? No, el peligro de ellos no es una marejada. La marejada es una pared de agua que viene del mar, forzada por los vientos del huracán, que destruye todo lo que está en su camino. Parecido a lo que vimos con los tsunamis, ¿no? Más o menos. Bueno, no tan desastroso, pero bastante... Sí, pero es una pared de agua que no hay que en la pared. Y esa pared de agua trae mucha destrucción en su camino. Por ejemplo, la zona A, porque está dividida en letras A, B, C y D. Aquí tengo desde la guía de huracanes del condado, el mapa que vamos a verlo también en pantalla, con los colores, los diferentes colores. Entonces, el rojo, por ejemplo, es la zona A. Explícanos esto. Esa zona A, ¿qué implica? Esa zona A, normalmente, es la zona que está a la orilla del mar, o de la bahía, por lo menos, en este caso. Exacto. Y es la primera, es la categoría 1. Un huracán de categoría 1 es la zona esa, que se ve en el mapa nuestro rojo. ¿Y cuándo una persona tiene que irse de su casa, si uno vive en esa zona, por ejemplo? Lo primero que tienen que hacer es buscar a ver en qué zona viven. Exacto. Busquen guías, busquen información, llamen al condado, pueden llamar allá a la vecina de usted, a la dirección, te dicen en qué zona vive usted. Si usted vive en una zona que tiene que evacuar, entonces, cuando las autoridades dicen que hay que evacuar, tienen que salir. Las autoridades son las que te dicen, ¿tienen que salir? ¿Cómo hacen? ¿Les llaman por teléfono? ¿Van a sus casas? ¿Cómo es la cosa? Pueden ser llamados por teléfono, van a ser por los noticieros, van a ser por ustedes. A través de la televisión. A través de la televisión, a través de la televisión, a través de la televisión, a través de la televisión. Pero lo importante es saber si vive en una zona o no. Y si vive en una zona de evacuación, usted no se tiene que ir por refugio. Es el último recurso. Primero, vete a vacacer a un cuñado, para casa de tu hermana, a casa de tu sobrino, una tía, un familiar, es lo que recomendamos. Que esté, una casa que esté en una zona que no haya que evacuar, ¿no? Correcto. Ok. Correcto. Y tengan las cosas preparadas, que tengan su agua, tengan las cosas que le hagan falta, medicina, dinero en efectivo. Porque no vayan a pensar, el problema que muchas personas piensan es que el gobierno viene a salvarlo al momento cuando pasa un desastre. Y no es cierto. Nosotros somos personas, prepárense para las primeras 72 horas sin ayuda. Y lo importante de esto es saber, como dijiste al principio, en qué zona se encuentran. Porque hay personas que dicen, no, yo no estoy cerca del mar, pero está, a lo mejor... Mira, Town & Country, una zona perfecta que te voy a decir, en una categoría 5, puede ver el mapa. Vamos a ver, ahí, si lo quieres enseñar ahí a la cámara. Sube en Town & Country, sube hasta Gun Highway casi, y va subiendo para el lado oeste hasta West Chase y para arriba. Eso es un categoría 5. Sí, señor. Y si viene un categoría 1 o 2, un pequeño... El 1 es menos, pero el 2 también se lleva en muchas partes de Town & Country. Pero en otros condados, si viven en Penelas, viven en otros condados, busquen su guía, busquen su formación, que el gobierno la tiene para ustedes. No esperen el último minuto. Dicen que los latinos somos de esperar el último minuto. Exactamente, sí. Y yo creo que a veces a lo mejor sí. Yo creo que tenemos que tener nuestras guías. Mira, aquí está la guía del condado de Hillsborough, que ya tiene el mapa con todas las regiones divididas por colores, y le dice exactamente cuál es la zona en la que usted vive, y ahí puede saber ya cuál es el paso que tiene que seguir. Así que aquí vamos a enseñarle el mapa una vez más. Tony, las personas que no quieran irse a su casa, o sea, leí un estudio hace poco que dice que hay un porcentaje bastante grande de personas que dicen que ellos no piensan abandonar su casa aunque tengan que evacuar. ¿Esto es algo que se sucede? Esa va a ser una tragedia. Si hay una marejada de agua, muchas personas pueden perder su vida. Eso te lo digo. Y si viene un mobile home o un trailer, vientos fuertes se lo pueden llevar. Yo cuando hago presentaciones en la comunidad, especialmente donde hay mobile homes y trailers, yo llevo fotos de otros lugares donde han pasado y están eliminados completamente. Exacto, hay que precaver sobre todo también los vientos, es otro factor que causa muchísimo desastre. Y ojalá que las personas se acuerden de lo que pasó en Katrina. Exactamente. Lo mismo puede pasar aquí, lo mismo puede pasar aquí. Yo no quiero. Tony, se nos está acabando el tiempo como siempre, pero vamos a invitarles a que vayan a buscar su guía para huracanes, ya sea en el condado de Hillsboro, en Pinelas, en el condado de Osceola, Orange, donde quiera que nos estén viendo, busquen su guía de huracanes y prepárense, es mejor precaver que tener que lamentar, ¿verdad? Siempre. Tony, como siempre, muchas gracias y mantennos al tanto de todo lo que está pasando con respecto a huracanes y cualquier eventualidad en el condado de Hillsboro. Muchas gracias. Y nosotros, amigos, nos vamos a una pequeña pausa, pero no se vayan porque regresamos con mucho más de Buenos Días Latino. Gracias. 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 Gracias.